Es una mujer con mucho humor, guerrera, leal, una persona que le gusta mucho divertirse, que piensa mucho en el futuro, planea mucho las cosas, despreocupada. No me gusta como estesarme por las cosas que no puedo controlar. Yo creo que el papel más importante de las mujeres en el fútbol es demostrar, demostrarle a los hombres, demostrarle al mundo que ser mujer no significa no poder jugar fútbol, que una mujer también lo puede hacer igual o mejor que un hombre, que porque tú juegues fútbol no significa que eres un hombre, y pues eso no es verdad, uno puede ser femenino jugando fútbol, entonces yo creo que es eso demostrar. Mi sueño sería que a las mujeres les paguen igual que a los hombres, en una liga igual, porque hoy en día a las mujeres les pagan muchísimo menos que lo que le pagan a un hombre, yo creo que es eso, un avance. Mi mamá siempre ha sido una mujer luchadora, desde pequeña me apoyó jugando fútbol, nunca me dijo como, no salte porque eso es para hombres o no, no te quiero ver ahí. Ella desde pequeña siempre apoyó que estuviera en el fútbol, y sí, todas las mujeres que no les importa lo que vayan a decir de ellas por jugar fútbol. Un superpoder mío, yo creo que sería mi humor, mi humor porque realmente cuando estoy en una situación mala, o me veo triste, me respaldo más en mi humor, en mi forma de ser, en mi personalidad, entonces yo creo que eso es lo que me hace salir adelante de las situaciones difíciles.